Gloria a Dios, vamos a levantar las manos arriba iglesia, que el Señor bendiga al pueblo del Señor en esta noche. Levanta tus manos iglesia, vamos a alabar la gloria del Señor, dale la que le traiga a Dios en esta noche iglesia, aleluya. Cierra la vista, gloria a Dios. Alabemos el nombre de Jehová, porque en esta noche se va a glorificar. Alabemos el nombre de Jehová, porque en esta noche se va a glorificar. Salando el cerebro echando fuera demonios y las almas perdidas, también la va a salvar. Salando el cerebro echando fuera demonios y las almas perdidas, también la va a salvar. Alabemos el nombre de Jehová, levanta las manos, gloria a Dios. Alabemos el nombre de Jehová, porque en esta noche se va a glorificar. Salando el cerebro echando fuera demonios y las almas perdidas, también la va a salvar. Salando el cerebro echando fuera demonios y las almas perdidas, también la va a salvar. Salando el cerebro echando fuera demonios y las almas perdidas, también la va a salvar. Salando el cerebro echando fuera demonios y las almas perdidas, también la va a salvar. Salando el cerebro echando fuera demonios y las almas perdidas, también la va a salvar. Le monta las manos arriba pueblo Gloria a Dios porque usted vino a la mañana en esta noche Usted vino a buscar la bendición y se la va a llevar Aleluya Le monta esa mano arriba Arriba, 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 arriba Le monta la mano arriba y dale la gloria a Dios Le monta esa mano arriba y dale la gloria a Dios Vamos a asumir la gloria, vamos a alamar al Rey Vamos a asumir la gloria, vamos a alamar al Rey Vamos a alabar a Dios, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar a Dios, vamos a alabar al Rey Espíritu, son de juego, derrama poder ahora Espíritu, son de juego, derrama la acción ahora Derrama, 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 derrama Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ya te agarró, ahí va, ya te tocó Ahí va, ya te agarró, ahí va, ya te tocó Ahí va, ya te agarró Espíritu de cuatro vientos derrama la unción Espíritu de cuatro vientos derrama el poder Para que los chugos se caigan, aleluya Dale la gloria, iglesia Gloria a Dios, cierra la vista, cierra la vista Hay una bondición en este lugar Oh mi alma, la voz rey de gloria Oh mi alma, la voz rey de gloria, aleluya Dale la gloria, dale la gloria Dale la gloria a Dios Pero dale la gloria al rey Como había el pueblo, iglesia Para que suma la gloria Para que suma la gloria, aleluya Es una gloria